Que no, que no, que yo no puedo hacer esto Que si, te tienes que rapar una ceja Muy buenas chicos, soy Paul Ferrer Y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal Hoy voy a hacer un vídeo muy especial Y es que voy a estar 24 horas diciendo que si A todo lo que diga mi novia No se como va a salir esto porque puede salir O muy bien o lo puedo pasar muy mal No me gusta este vídeo No me gusta este vídeo Nuri, tengo una sorpresa para ti Sé que esto te va a hacer mucha ilusión Voy a pasar 24 horas diciendo que si A todo lo que me digas ¿A todo? A todo Pero si llegan a 10.000 likes y todo el mundo se suscribe Vas a pasar tu 24 horas diciendo que si A todo lo que yo diga durante 24 horas Yo ese trato no lo veo A partir de ahora tengo que decir si a todo Como es por la mañana y todavía no he desayunado ¿Me haces un desayunito? Eh... Si Tengo un cafecito, te lo pongo fácil Café, un vasito Café preparado Le vamos a echar el café en su vaso favorito Lo tenemos Mira lo que tengo Oh, está súper calentito Está calentito Creo que está como te gusta Vale chicos, yo creo que no se acerca a Fer Vale, vamos a ver si Paul supera este reto Paul ¿A que te apetece raparte una ceja? Eh... No, no me apetece nada Estamos en el día del sí ¿Te apetece raparte una ceja? Eh... Sí ¿Sí? No No, sí No puedes decir que no Es el día del todo del sí Venga Pero solo un poco, ¿vale? Que no, que no, que yo no puedo hacer eso Que sí No, no sé capaz, no sé capaz, no sé capaz No puedo reparar de la ceja, Nuria Vale, has incumplido esta Pero como castigo ya no puedes volver a decir que no A ninguna de las que te digo Tenía un comodín, ¿no? Sí, pero como castigo Te duchas con agua fría ¿A que te apetece? 3, 2, 1 Vale, chicos, estoy aquí en la habitación Y me apetece mucho irme de compras Así que vamos a decirse la Paul Paul Me apetece irme de compras a Madrid ¿Te vienes? No, yo duro una serie y tengo que grabar un montón de cosas ¿Te apetece mucho ir de compras a Madrid? ¿A que sí? Nooo Sí, me apetece ir de compras a Madrid Ningún Paul fue obligado a ir de compras a Madrid Vale, ya estamos en Madrid Y vamos a ir de compras al Pull&Bear Que veo que te apetece bastante, ¿verdad? Eh, sí, sí Me apetece muchísimo Mírala, Lloris, es que está indecisa, ¿eh? Es que me quiero llevar todo Me llevo los dos Llevamos media hora aquí Y Lloria dijo nada Entro y miro un poquito Y la he perdido No sé dónde está He visto todo esto y me lo quiero probar Así que a que te apetece acompañarme a probármelo Voy a darle el ok, ¿vale? Bueno, este tiene buena pinta Es diferente 2.000 años más tarde Mira, ¿te gusta? Me encanta ¿Te gusta? Es diferente y está bien ¿Me lo compras por fin? ¿Yo? No, 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 imposible, imposible Aquí por fin, aquí sí Aquí sí me lo compras Te lo prometo y te la devuelvo ¿Fabando? Ah, coño, es que somos gilipollas Es por aquí Ya salimos de comprar Y mirad a la Nuri Qué contenta la tengo ¿Te ha gustado la chaquetilla? Me ha gustado mucho Creo que me va a quedar muy bien Pero ahora te voy a decir Que llevo queriendo muchos años Ir a un sitio Y tiene que estar relacionado Con esto de aquí ¿Gatos? Gatos Así que vamos a verlo ¿A qué quieres ir tú también? A ver gatitos Me apetece ver gatitos Vale, de repente Aparece gente con móviles Que no sabemos ni quién está aquí Vamos a ver en un móvil A ver quién hay ¿Me ha salido? No tengo ni idea quién está Pero todo el mundo está grabando Qué locura Vale, Nuri ha mirado un álbum que hay por ahí Y acaba de descubrir que He visto que hay un álbum que se llama Kiss Land He mirado Yes of the Wicked Y a mí The Wicked me encanta En principio están ahí arriba Madre mía, yo estoy flipando ya Acabo de subir este mini vídeo En mi canal de Instagram Es un canal privado En el que solo podéis estar Los que os unáis Y sí, he escondido 50 euros Y se lo lleva la persona que los encuentre Más rápido Seguidme en ese canal Porque seguramente Cada X tiempo Regala dinero por la calle Ahora sí, vamos a ver los gatitos ¿Qué estamos entrando, Nuri? ¿Esto qué es, Nuri? Lo que nos han contado Es que es una asociación de gatos Y aquí podemos estar con los gatitos Y si nos gustan, adoptarlos Y aparte dan una bebida gratis Nos la regalan los gatos Porque son gratuitos Dentro teníamos que estar en silencio Porque la mayoría de gatitos Estaban dormidos Pero he de decir Que es un espacio muy acogedor Y bonito Aunque lo que más me llamó la atención Era este gatito de aquí Que estaba ciego Y no podía ver Tiene ojitos Se asustó ¿Qué bonito es? Se tiene la pose de Mike cuando duerme Ha sido una experiencia bastante chula No soy fan de los gatos Pero la verdad que Me he sentido como acogedor Me he sentido un poquillo gatito Yo quiero a un gatito Se ha entrado con la misma mente Con la pisola Me he puesto un poco triste Ahora, ¿qué quieres hacer? Vale, como me he quedado Con el cuerpecito así Quiero un plan divertido Así que, ¿qué te parece Si vamos al cine? ¿Al cine? A ver, normalmente Tenemos que reservarlo con tiempo, ¿no? Sí, pero es que conozco un cine Que es muy bonito Y a que te apetece ir Venga Vamos al cine A ver con qué me sale la Nuri ahora, eh Vale, pero lo que no me esperaba Era ver este cine Ya estamos por aquí Madre mía, qué cosa más rara Tenemos que hacer como cola, ¿no? Tenemos que entrar a la taquilla Es un poco especial Es como un cine al aire libre Yo la verdad que nunca he venido a un cine así Así que ahora os contaré Qué tal mi experiencia Me han dicho que pida los tickets aquí A nombre de Nuriapérez Me han dicho que tenemos cenita No sabía que entrábamos al safari de repente Normalmente se suele tener el asiento 19 Fila 10 Nosotros tenemos Coche 4, parking número 3 Nos traen la cena al coche Nos pueden traer la cena al coche Nos han dado una cena Que una escena de película Y esa es la pantalla donde vamos a verlo Y luego aparte tenemos que poner la radio Para escuchar la peli dentro del coche Si es verdad que este coche está en las últimas Pero bueno, para ver una peli Gracias Madre mía, Nuri Tenemos la cenita Vamos a ver qué hay Nos han traído la cena Ahí están los anuncios Ahora empieza la peli Primer platito Esta creo que es la mía Bueno, bueno Segundo platito Que aquí creo que viene lo tuyo Otra hamburguesita Y por último Unos Nachitos Porque Nacho El suplente Siempre estará con nosotros Hemos decidido cenar La hamburguesa Subidos al coche Todavía no ha empezado la película Y creo que nos la vamos a terminar Antes de que empiece Es que esto tiene muy buena pinta Y detrás tenemos el cine Así que nada Vamos a cenar Y ver la película Sí chicos Vimos la peli Acompañada de una cena romántica Si es que ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Se ha acabado la peli Y aquí como en todos los sitios Para salir Tienes que hacer cola En el cine tú se le estás andando aquí Mirad como está eso tú Es imposible salir Y la verdad es que la experiencia Me ha gustado bastante A mí me ha gustado mucho Pero me falta una última cosa No, no, no Ya voy diciendo La última, la última No, imposible ¿La querés llevarme a mi casa? No, no puedo más No, mi amor He cumplido el reto Y lo único que os digo Es darle mucho like Si queréis que Nuria Pase 24 horas Diciendo que sí A todo lo que yo diga Yo no le veo Se viene Hasta luego No me gusta este vídeo No me gusta este vídeo